David dijo en tu libro están escritas todas aquellas cosas acerca de mí. Yo no sé lo que el diablo ha dicho de ti. Yo no sé lo que la bruja o los brujos han dicho de ti. Yo sé lo que dice Dios. Dios dice, eres varón esforzado. Haré de ti una gran nación. Te levantaré y te llevaré y te sostendré con la vientra de mi justicia.